Producto de que los permisos se han atrasado para el inicio de las obras, entonces hemos tenido solapes de diferentes etapas. Y esos atrasos no los podemos solventar con nuestros equipos, con los siete que tenemos. Y hemos subcontratado a personas que tienen otros equipos, pero de marcas distintas. Y cuando llegan a nuestras obras, aún viendo lo que son equipos nuevos, hay una gran diferencia porque nuestros equipos son mucho más resistentes. Los esfuerzos que tienen entre distancias, por ejemplo, de 90 centímetros, a veces duplican lo que tienen otras marcas. Y cuando nosotros nos paramos delante de esos dos equipos, aún la misma competencia o los subcontratistas reconocen que el equipo que manejamos es de mucho mejor calidad que el de ellos. Lo hace mucho más eficiente por lo que mencionaba ahorita también, el tema del pinlock. Así que, en conclusión, las formaletas de Western Forms no tienen comparable hasta ahora. ¡Gracias!